Arturo Carmona se molesta con Dania otra vez, al parecer la influencer le recordó al actor que ya está viejo. El romance entre Arturo Carmona y Dania ha sido uno de los más polémicos dentro de esta edición de La Casa de los Famosos, y es que recordemos que la parejita rápidamente dio mucho de qué hablar por sus actitudes, en específico Arturo Carmona, quien con sus inseguridades le valió varias críticas por parte de los seguidores del programa, que incluso ya lo tacharon de tóxico. Durante esta semana Arturo Carmona ha intentado reconquistar a Dania Méndez, pues recordemos que el actor ganó la prueba de líder, por tal motivo decidió invitar a Dania para intentar reconquistarla. Sin embargo, sus esfuerzos aún no han dado resultado, y menos ahora de que Dania Méndez lo llamó viejo. Fue durante una plática que la influencer tenía con José y Raúl en la cocina de La Casa, donde estaban hablando sobre la diferencia de edades en las parejas. Sin embargo, durante la plática Dania dio a entender que cuando Arturo Carmona ya estaba metiendo goles como futbolista, ella apenas había nacido, recalcando la diferencia que hay de edades entre los dos, y además llamándolo chavo ruco. Esto hizo que de inmediato Arturo Carmona se molestara y prefirió subir a la suite. Ya estando en el cuarto, Arturo Carmona decidió tranquilizarse y cuando volvió a bajar, se acercó nuevamente a ellos. Dania prosiguió con el tema y aseguró que ella es muy joven y que le faltan muchas cosas por vivir, a lo que Arturo rápidamente le respondió que nadie se lo está prohibiendo, dando a entender que si ellos iniciaban nuevamente la relación, él no tendría por qué prohibirle que realizara sus sueños.